Estamos en línea, por suerte, a Joaquín Berrúz, que es el presidente de la Federación Universitaria del Comagüe. Hola Joaquín, Carlos te habla, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, acá estamos bien, acá está Bruno y Raúl que te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto, un gusto, ¿cómo andan? Bien, les contaba a los chicos que además hacen radio por allá, por el sur, los sábados a la tarde, algo vi por ahí. Así que, sos estudiante de psicología, como esto para los presentes. Te vemos muy dinámico en tu gestión en la Universidad del Comagüe. Hoy temprano, ¿le mostraba a los chicos un acompañamiento que hicieron a los jubilados por allá? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, el miércoles pasado salimos a marchar al centro de la ciudad de Neuquén, que es el lugar donde concentra la mayoría de las facultades de la UNCO. Y bueno, la verdad que salió bastante linda la marcha, pudimos expresarnos un poco en acompañamiento de los jubilados. Fue una jornada emotiva además, porque bueno, había muchas organizaciones jubiladas y bueno, terminamos a los abrazos, viste, y demás. Y bueno, también obviamente una oportunidad para volver a intentar rearmar un poco el movimiento estudiantil, que a veces sentíamos que había perdido algo de fuerza, pero que bueno, de a poquito, en esto de la gestión y demás, estamos intentando rearticularlo y poder volver a recuperar la fuerza que tenía. De hecho, escuchamos ahí parte de tu saludo a los jubilados y fue extremadamente conmovedor, vibrante y potente. Vimos en tu propuesta, cuando asumiste el rol ahí en la federación, algo parecido a lo que nos comentaba recién Albertina Vidar, de la Federación Universitaria de La Plata, que estuvo charlando hasta hace unos minutos con nosotros, acerca de la preocupación por la contención del estudiantado en la universidad. O sea, para nosotros que estamos en Buenos Aires y que vivimos en un termo, en un frasco de mermelada, sí, no tomamos dimensión de que la Universidad del Comahue, por ejemplo, barre estudiantes de ciudades a cientos de kilómetros de la Patagonia. Contanos un poco esa composición. Mirá, sí, efectivamente, lo que tiene la Universidad Nacional del Comahue, a diferencia de otras universidades que quizás tienen todas sus sedes, digamos, de alguna manera concentradas en una ciudad, o demás, lo que pasa en la Universidad Nacional del Comahue es que tiene una territorialidad gigante. Hablamos de gente, o sea, de estudiantes que cursan en Bariloche o San Martín, digo que son por ahí ciudades conocidas, hasta Viedma y San Antonio, que es Viedma, la capital de Río Negro, para ubicar así lugares centrales, pero que tienen una lejanía gigante entre sí y en el medio de esas dos grandes distancias, obviamente distintas facultades con distintas profesionalidades y que, bueno, configuran, nada, una extensión gigantesca. Lo mismo, bueno, lo que tiene la UNCO también es una experiencia, bueno, dentro de todo innovadora, con aulas híbridas, ¿no?, en distintos nodos o pueblos de lo que nosotros conocemos en Río Negro, ¿no?, como la línea sur, que es, bueno, pueblos más rurales, ¿viste?, que no tienen quizá acceso a rutas asfaltadas todavía, o que recién ahora se está terminando de asfaltar y antes no. ¿Hablas del Valle Medio, por ejemplo? ¿Hablas del Valle Medio? Claro, sí, bueno, de Valle Medio y también de toda una zona más hacia el oeste sería, de Río Negro, y que, bueno, nada, suele ser un sector de Río Negro, por ejemplo, profundo, bien del corazón de Río Negro, y a donde, bueno, hay algunos beneficios de la ciudad que no llegaban con facilidad, por ejemplo, en la universidad, ¿no?, todas las personas que estaban allí tenían que irse de sus pueblos, y hoy podemos decir que la UNCO llega hasta allá con algunas carreras y tiene aulas allá, conectadas a internet, donde los estudiantes, bueno, pueden ir a conectarse, tomar las clases que necesitan, y, bueno, recorrimos toda la UNCO, por lo menos nos tomamos la tarea como primer acto de gestión, de recorrer toda la UNCO y poder conocer a distintos compañeros y las distintas realidades, que, bueno, en esto de la contención que hablabas recién, hace que, bueno, que sea muy compleja, ¿no?, la posibilidad de contener, porque hay distintas demandas y se acentúan distintas demandas según la zona, al Toballe quizá el problema más el transporte público, en lo que tiene que ver con la línea sur a veces la conexión, dependen las carreras, hay problemas en el acceso al alimento, algo mucho más básico, hay otras localidades como Neuquén que el problema, o las turísticas como San Martín en Bariloche, que tienen un problema de alquileres, de acceso al alquiler, bueno, ¿viste?, hay variedad, ¿no?, para eso. Si pegaste la vuelta esa hiciste miles de kilómetros, ¿no? Sí, 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 bastante, y todo te digo a pulmón, por suerte el viaje a Viedma pudimos obtener ayuda de una cooperativa que hay allá en la facultad de Viedma, que nos tiraron unos pesos para la nafta, ¿viste?, pero todo lo que ha sido el resto, sí, a pulmón, con el laburo, todos trabajamos, y bueno, intentamos con esa plata costearnos los viajes, es una odisea. Me imagino. Joaquín, vi que dentro de las propuestas que intentabas, estabas intentando armar una mutual o un gran almacén de alimentos. Exactamente. Contanos. Mirá, la primera cuestión que propusimos tenía que ver con la creación de una mutual. La primera entrevista que me hacen en radio, ¿viste?, les cuento, quiero hacer una mutual, y me decían, no, bueno, pero eso, ¿cómo lo vas a hacer?, es imposible, qué sé yo. Y mi respuesta, la verdad, era muy básica, le decían, no tengo idea, ¿no?, todavía no tenemos bien definido cómo, pero lo vamos a hacer, boqueate, tranqui. La verdad es que, nada, estuvimos hablando con distintas autoridades de la universidad, intentando coordinar con distintas facultades, decanos y demás, y hemos podido hacer una articulación muy buena, la verdad, entre distintas facultades, todas las autoridades de distintos signos políticos que pudieron comprender la necesidad de buscar respuestas colectivas a los problemas que están atravesando los estudiantes. Y bueno, entre una acción mancomunada, entre distintos lugares, de formas de comprender, surgió la posibilidad de hacer una mutual, construida desde la universidad, entonces tiene un aval institucional, va a llegar a todos los estudiantes por igual, tiene como algunas precisiones mejores. Vamos a construir una aplicación, la aplicación la construirá la Facultad de Informática, entonces los estudiantes en un proyecto de extensión van a hacer eso, y bueno, con un área dentro de la universidad vamos a buscar, articular con las Cámaras de Comercio, ya hay algunos convenios armados, pero bueno, todavía tenemos que seguir creciendo. Calculamos que para fin de este cuatrimestro, ojalá, o es la intención, ya podamos contar con algunos avances en esta mutual y que ya los chicos empiecen a recibir beneficios. Lo otro es lo del almacén popular, que me decía, armamos entre todos los centros de estudiantes, vamos, compramos en mayoristas, ahora también hemos armado una articulación con el gremio no docente, la intención es ir a mayoristas, comprar en mucha cantidad cosas, pales de cosas, de alimentos, de almacén y demás, y dejarlos a precio-costo y poder venderlos a precio-costo para que los estudiantes puedan acceder a un precio más módico, digamos, al alimento de primera necesidad. Joaquín. Nos gustaría que sea gratis, nos gustaría otra cosa, pero bueno, nada, vamos de a poco. Joaquín, ¿cómo te va, Raúl Varela? Te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Al hablar con gente como vos, recién hablamos también con Albertina Vidar, como te dijo Carlos, de la Universidad Nacional de La Plata, uno se da cuenta de la importancia que tiene la universidad pública, pero no solo en lo académico, sino también en lo social. Los trabajos que están haciendo, lo que estás contando vos es impresionante, el trabajo que estás haciendo a pulmón, con el apoyo institucional de la universidad, es realmente para destacar y que acá en Buenos Aires realmente no se conoce. ¿Cómo? Hay un tema que a mí siempre me preocupa, y es cómo está repercutiendo esta terrible crisis económica en el estudiantado. ¿Ustedes en la universidad están viendo que haya alguna importante deserción de estudiantes, o todavía la matrícula se puede mantener estable? Mirá, nosotros sí, efectivamente lo que vemos que hay, nosotros no usamos tanto la palabra deserción, usamos la palabra expulsión sistemática, o lo buscamos por ahí, porque encontramos distintas vertientes, digamos que hacen que el estudiante tenga que abandonar, y no tanto que sea una decisión de él. Lo que vemos es, sí, sí, que hay un crecimiento en la expulsión, la verdad es que se hace difícil, ¿no? O sea, que se hace cada vez más difícil. Uno habla con compañeros de todos lados de la universidad, y hay casos de todo tipo, pero te cuento algunas, así anécdotas al pasar, pero estudiantes que me dicen que son emprendedores, y que están rogando vender cosas el domingo para que le alcance la plata para subirse al bondi y poder ir a cursar, o sea, algo básico. Estudiantes que, bueno, como les decía, están más preocupados por el acceso al alimento, no logran acceder a comida fácilmente, los padres le están acompañando con el alquiler, pero ya no tienen el dinero suficiente para poder salir adelante. La mayoría de los estudiantes hoy están trabajando, que también es un tema el tema del trabajo, siempre de manera informal, con varios reducidos para poder cursar, en el mejor de los casos, pero, bueno, nada, se complica, y sí, sí, la verdad que no es alentador, ¿viste? El escenario que uno está viendo, por lo menos hoy, ¿no? Y la universidad puede, yo sé que está muy limitada económicamente, financieramente, con esta situación que sabemos todo del presupuesto universitario, pero la universidad está implementando algún programa, algo como para tratar de sostener a estos chicos y chicas que por ahí no pueden seguir estudiando. Sí, la verdad es que, nada, eso, están todos intentando... Sí, lo que ocurre es que las becas se articulan con las municipalidades o con los distintos agentes políticos, digamos, que están alrededor de la zona, hay apoyo de municipalidades, hay apoyo de las gobernaciones, ¿viste?, de las provincias, han tomado protagonismo, incluso los líderes, digamos, provinciales, por decirlo así, pero se hace siempre insuficiente. De todas maneras, sí se mueven, nada, te cuento una, en esto de dificultades para acceder al alimento, se hicieron reuniones con las provincias para poder conseguir, en algunos casos, tarjetas que puedan usar los estudiantes para gastar en alimento, ¿viste?, intentan acompañar de donde puedan. Yo lo que veo, lamentablemente, es que son acciones insuficientes, ¿viste? Una tarjeta de alimento con 35 mil pesos para un estudiante hoy, ¿viste?, no compras mucha comida. Entonces, bueno, nada, eso. Se está intentando lo imposible, no sé si alcanza, ¿viste? Pero bueno, entre todos creo que... Sí, 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 no, está clarísimo. En la zona de influencia que tienen las distintas sedes de la universidad, ¿hay conciencia de la población en general de la crisis que está padeciendo la universidad pública? ¿O vos creés que la gente no es consciente, se mantiene ajena? ¿Cómo estás viendo eso de la población en general, que por ahí no tiene una relación directa con la universidad pública, no? Sí, sí, sí. Mirá, hay de todo. Yo, primero, que cuando fue la marcha el 23 de abril, todos veíamos como cierta lejanía entre la universidad y la sociedad, en algunos casos, y la verdad que la marcha nos sorprendió gratamente a todos y pudimos ver un acompañamiento muy grande de la gente, de los vecinos, en pueblos muy chicos de Río Negro y de Neuquén, gente marchando, saliendo a la calle, y me decían los compañeros que estaban en esos lugares, me dicen, mirá, Joaquín, nunca hubo una marcha acá en el pueblo, y hoy salió la gente, viste, a marchar, imágenes, te juro, hermosas, viste. Entonces, después sí, me ha pasado, me ha tocado, una vez, el lunes pasado, el 16 de septiembre, hicimos una intervención en una garita, pidiendo que haya más frecuencia en transporte público de Río Negro y otras cosas, y bueno, y algunas personas que estaban ahí se ponían a preguntar, no? Bueno, qué opinábamos de la cosa, y uno de los chicos que estaba, obviamente ya en una postura un poco más cercana al presidente, empezaba a decirnos que, bueno, que todos los que están en la universidad estudian y después se olvidan de nosotros, me decía. Y yo decía, bueno, qué interesante, porque habla a veces de los perfiles, de profesionales que la universidad construye. Esperemos que nos podamos acercar cada vez más y que no pase eso, ¿no? Así es que a ese camino vamos, creo. Joaquín, ¿cómo estás? Nada, primero conmueve muchísimo escucharte y el trabajo que estás haciendo, creo que hiciste un recorrido, que es el recorrido que hace el tren patagónico, Pietma Bariloche. Sí, sí, estoy en cuenta. Entonces yo te escuchaba y pensaba, ¿cómo imaginas vos tu vida y la de toda la zona que recorriste, además, sin la universidad pública? No, la verdad es que yo no sé cómo sería. Sin universidad nos iríamos todos los jóvenes, por ejemplo, de las provincias que están estudiando hoy, nos iríamos seguramente a Buenos Aires o a Córdoba, como era antes. También, o sea, la vería con menos juventud, menos vida. Después, por otro lado, la universidad tiene una llegada, en algunos casos, uno a veces piensa que no, pero tiene una fuerza simbólica y en algunos casos de articulación, con extensión y demás, que hacen que esté presente en muchos lados. En el caso de la UNCO, por ejemplo, tengo compañeros en la Facultad de Agronomía que viajan a pueblos rurales sumamente alejados de la centralidad. En el caso de Neuquén, por ejemplo, hay zonas rurales que no tienen un ejido representacional, que la gente que vota ahí, por ejemplo, vota en la provincia, no vota en una ciudad porque no tiene asentado un lugar, una localidad. Esos compañeros que van a esos lugares, que hablan con esos ciudadanos argentinos que a veces quedan relegados, la verdad, hacen una tarea magnífica que quizá queda socavada, que quizá no se entera la gente, pero es fantástico porque van y ayudan en la producción, en el desarrollo de lo que están produciendo los trabajadores. Esa experiencia es la que uno ve en la UNCO. Y otra anécdota, hablando de estas anécdotas hermosas, pero en estos pueblos, en las localidades de Río Negro, una señora me decía, vos sabés, eran dos madres que están estudiando ahora en la universidad, de manera virtual. Me decían primero que ellas dan clases en una escuela rural, que van en auto, ¿viste? Con el traqueteo de la tierra, leyendo una, los apuntes, mientras la otra maneja en voz alta, la compañera lee en voz alta, para poder estudiar juntas mientras van a trabajar. Y esa misma señora me decía, yo no sabés la alegría que tuve cuando pude ver que en la puerta de mi casa, de mi pueblo, había un cartel que decía Universidad Nacional de Ilcomahue. La señora, la verdad que, bueno, nos conmovió a todos porque ella decía que, bueno, después de tener a un hijo, no, dejó, abandonó su sueño de poder estudiar en la universidad y hoy lo retomó, está estudiando, le está yendo muy bien. Entonces, yo creo que eso tiene la universidad, ¿no? Esa posibilidad de quizá abrirnos una puerta de horizonte y permitirnos pensarnos desde otro lugar y, bueno, cumplir alguna vez nuestros sueños. Sin esa universidad, yo no sé si esos sueños se pueden cumplir, ¿no? Joaquín, dos cosas. La primera. Cuando tengas tiempo empezá a escribir todas estas vivencias. En serio. Van a ser útiles en algún momento. La segunda, vamos a tratar de terminar con un poco de alegría esta charla. Tenés mucha pasión y se nota en el tono de tu voz y en la calidez con la que apoyás cada concepto, cada idea. ¿Cómo te llevas con el fútbol? Y, mirá, yo soy independiente, no soy el más futbolero del mundo, ¿viste? Pero soy independiente y vengo hablando de buscar una alegría, la verdad que... No, pero así viene. Nosotros tenemos una sección que se llama el penal de Gonzalo Montiel. Te vamos a hacer escuchar un audio. Esto pasó el día de la final del Mundial y después te vamos a hacer un par de preguntas para despedirte. Dayana, dale. Ok, dale. Ahí va Montiel. Foto, historia. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. Otero Is. Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel. Bueno, ese fue el gol ¿dónde estabas cuando pasó esto? Oh, mirá, estaba con todos mis compañeros justamente en la Facultad de Ciencia de la Educación. Pusimos un un proyector y entre... y nos fuimos todos los estudiantes porque ya se había armado la cábala, ¿no? Nos fuimos todos los estudiantes, pedimos la facultad, imagínate, estaba todo cerrado. y lo pasamos ahí todos juntos abrazados, parados todos, nerviosos, caminando por las paredes, pero abrazados entre todos. Qué lindo recuerdo, la verdad. Un momento de fiesta, de fiesta que está bueno recordar, ¿no? Tanta teoría, tanta teoría que a veces habla de que la angustia es lo que nos une a todos y demás. Cuando ganamos el mundial yo vi otra cosa, ¿no? Vi la posibilidad de encontrar una sociedad unida independientemente de las banderas y demás, felices, contentos, ¿no? Por alegría, no tanto por angustia. Qué lindo recuerdo. Joaquín, gracias por tu tiempo. Cuando quieran difundir algo desde la Universidad del Comagüe, desde la Federación Estudiantil, nos mandás lo que sea y si de casualidad en algún momento caes por Buenos Aires y si es sábado, te esperamos en este estudio. ¿Eh? Buenísimo, buenísimo. Dale, dale. Sí, 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 sí. Seguramente. Tu programa... Lo voy a escribir entonces cuando vaya. Tu programa de radio por dónde sale y qué día y a qué hora. Mirá, yo... Eso, hacemos un programa de radio con la Federación Universitaria del Comagüe que sale los días martes por Radio Universidad Cals en la 103.7 una radio justamente de la universidad y lo que intentamos es que aparezcan las voces de todos y todas los estudiantes justamente de la universidad y no solo los de la centralidad. Así que, bueno, más que invitados todos a escuchar. Buen fin de semana. Gracias. Te vas con el Indio Solari de música. Un abrazo. No, qué gafo. Bueno, que anden bien, che. Después te mandamos el audio de esto. Chao, buen fin de semana. Bueno, dale, dale. Un abrazo. Chao. Bien. Un abrazo. Gracias.